muy buenas a toda la gente que va acá por youtube y bueno aquí os traigo un nuevo vídeo de black os 2 jugando en dominio y estoy jugando en este mapa que se llama meldon creo sí y bueno pues nada pues muy contento me ofrego una racha una de las rachas más altas que hay en el juego se trata del uve tol el uve tol es una de las rachas que cuando están de las últimas no después de esta está la unidad canina y el enjambre que son buenos los perros y el enjambre esto de los avioncitos no que se llena todo el cielo bueno pues el uve tol no es otra cosa que un artillero es un artillero como el que tenemos en blanco uno se saca con una racha de puntos de 1600 puntos o sea 1600 puntos no quiere decir que sean 16 bajas quiere decir que tenemos que llegar a ese nivel de puntos haciendo capturas haciendo bueno asistencia esto lo otro no y bueno pues todos los puntos que vayamos consiguiendo la verdad que bueno muy contento no ha sacado en un par de días que llevo jugando este juego pues me ha salido y bueno pues voy a explicar la racha de bajas que llevo para estas son el uav que bueno es muy útil no el uav que se desbloquea o sea hasta los sacas con 350 350 puntos tengo también el helicóptero furtivo el helicóptero furtivo que te lo saca con una racha de puntos de 1100 puntos bueno también es un poquito más elevado también un poquito de y bueno por el helicóptero furtivo aquí en esta partida no lo no puede matar mucho porque no sé si no sé por lo que es no estoy seguro pero bueno como ya sabéis ahora en dominio y no sé si en algún otro modo de juego más creo que sí la partida se divide en dos rondas no entonces lo que diría justamente no me di cuenta del tiempo como veis hay un indicador de tiempo a la izquierda de abajo del mapa en el hall y bueno el indicador de tiempo de que llega a termina la primera ronda no ahí lo tiró de ahí y el tiempo está a punto de acabar se quedan unos 14 13 segundos tal y bueno pues la verdad que no sé si es que de una ronda a otra se te lo quitan yo lo tenía ya tirado lo tiré en la bandera de b no le dio tiempo apenas vamos prácticamente a matar y bueno cuando empecé la otra ronda que iba ya empezando la segunda ronda ya simplemente no me aparece el helicóptero no sé si es que me lo derribaron o es que te desaparece no lo sé ya me contaréis si alguno lo sabe pues ya me lo contáis mira ahí veis que estoy mirando para el cielo donde está mi helicóptero por dios pero bueno yo continúo continúo con la racha sigo haciendo puntos y en muy poquito me voy a sacar el uvetol bueno ahora lo vais a ver la racha porque esta racha de abajo así sale en el modo cine que esta partida la tengo sacada del modo cine esta racha sale perfectamente como lo maneja el uvetol y bueno la verdad que bastante bastante contento veis ahí me lo saco me escondo aquí en este huequecito para tirarlo y bueno pues ahora lo vais a ver es una pasada es como el artillero pero más futurista y lo veis tiene como los brazos a todos los lados no sé si es exactamente de las metralletas no los cañones y en la mira que tiene no va bastante rápido se mueve muy rápido es la primera vez que lo uso y bueno me costaba bastante trabajo no hago muchas bajas con él no pero bueno la verdad que está bastante chulo en un mapa como éste la gente me pilló que estaban casi todo el mundo dentro de los edificios y tal no pero en un mapa que sea más abierto no no sé si hay creo que había unos mapas que era en un texto el de cargo creo es que no recuerdo los nombres ahora mismo pero hay algunos mapas que son bastante abiertos y bueno pues con esto como al igual que en el blanco 1 con el artillero pues para de arrasar no si te ponen una racha de puntos que sea bastante buena que llegue bastante bien y enlaza esta racha os podéis sacar una partida esa tremenda y bueno pues también quería comentar una cosita antes de que de terminar no bueno quedan todos bien algunos minutos que voy a dejar ya el resto de la partida no comentaros que me está gustando mucho el manejo de la mp7 es un arma que bueno en el model warfare 3 la utilizaba mucho junto a la pp 90 y aquí en este en este juego pues la tengo puesta con el silenciador y con la mira de láser como ya sabéis y bueno muchos ya lo sabréis algunos no pero la mira de láser hace las veces de puntería estable entonces si vas corriendo y para un poquito no van de te paran dando y ya tengo entre enemigos puedes matar desde la de de la cadera bastante bien no además que vamos va sola la el arma mata sola entonces lo llevo yo con este con estos accesorios simplemente y bueno pues para que sube al nivel 55 creo 54 no sé cuando se desbloquee carroñero creo que en el 54 para llevar también carroñero para el tema de las balas porque te quedas sin bala y vamos y bueno pues nada simplemente bastante contento con el juego hay mucha gente que realmente hay mucha gente que está muy contenta y hay mucha gente que está muy descontenta ya he estado viendo muchos vídeos de youtubers famosos también sobre todo y bueno están descontactos con el juego porque dicen que no se sacan buenas partidas que no que es muy difícil de sacar las rachas que no sé a su opinión yo opino que no que el juego está bastante equilibrado a mí me está costando no me cuesta tanto yo no lo veo y eso que es irónico porque yo en el madrid warfare 3 no me sacaba buenas partidas yo llevaba poco tiempo jugando ese juego y bueno la verdad que no sé no sé por qué así el sistema de este juego la manejabilidad o lo que sea lo que me hace y es mejor no sé pero bueno si es más difícil el juego pues yo lo veo bien si está más equilibrado también lo veo bien si te cuesta más trabajo sacarte una partida sacarte una racha pues también lo veo bien la verdad simplemente es algo que es mi opinión y yo pues por mi parte creo que está bastante bien conseguido el juego en respecto a este tema no es es cierto que ahora mismo pues por ejemplo los fusiles están bastante chatados sólo en el arma más que más mata ahora mismo es la que está ganando ahora mismo a todos los fusiles de azarte y bueno he probado los francotiradores también me están gustando mucho y como sabéis en el cvd 50 creo que se llama es muy parecido a la barra y me gusta bastante todavía no he probado el ballista y no lo he desbloqueado pero bueno ya os comentaré y bueno pues nada comentarme en los comentarios si habéis sacado también esta racha si os ha gustado no la racha y bueno si os está costando mucho de sacaros rachas de sacar partidas en el juego y bueno pues vamos a comentarlo entre todos y vamos a ver qué es lo que sacamos en concreto si es cierto no esto de que están diciendo de que es bastante difícil de que yo pues al menos por mi parte me estoy haciendo bastantes bajas aunque bueno mi forma de juego me lleva a que me mate muchas veces y tal no pero bueno creo que está bastante bien equilibrado que a cogerle el truquillo seguir jugando echarle más horas y a hondar más en el juego y bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo es darle favoritos suscribiros si no estáis suscritos y comentar así que nada que sigáis pagando por youtube y adiós y y y y y y y